¿Te da vergüenza verme a los ojos? No, no, no. Me da lástima. Lástima me debería dar a mí por haberme clavado con una persona como tú. ¿Por qué eres tan mentirosa? Este, no, ¿sabes qué, Teo? Yo nunca te pude haber mentido porque para mí no existes. No se nota, ¿eh? ¿Por qué no te quitas la máscara? Tú y yo sabemos que esa ropa es mía. ¿Por qué te juntas con rateros? A ver, ¿qué estás queriendo decir, Teo? Yo no lo es ningún ratero, ¿ok? Y si así lo fuera, prefiero mil veces estar con él que con un tarado como tú. Hasta que salió la verdadera José. La que está llena de odio, la resentida. Hasta que sacaste el cobre de él. Si ve aquí a tu querido novio que te explique. Porque fíjate que desde que anda contigo, no sé, como que estabas tan alteradito. Muy intenso. Fíjate. ¿Qué pasa, Teo? Pues nada, que José le inventó a Gastón de que la ropa de su amigo era de él y no mía. ¿Qué es esto? Tío, pero eso no importa. O sea, no pasa nada porque así nos vamos de shopping, compramos ropa nueva para tu closet y así. Es que, Raquel, ese no es el punto. Ay. Bueno, ya cambiamos de tema. Créeme que yo no quiero estar hablando de la huerva ni de sus cuates, ¿eh? Oye, ¿entonces qué onda? ¿Este güey se va a ir mañana a lo de Arelex? ¿Sí? ¿Sí? Sí, sí, sí. Pues ojalá que le vaya bien, ¿no? Ay, tú, pero ¿por qué lo dices con esa cara, gatita? ¿Qué te pasa? No sé. Bueno, más bien ya no reconozco a Teo. No sé, ¿dónde está el chavo que yo quise tanto? Bueno, y también estoy muy preocupada porque no hice la tarea de mañana. No la hice. X, yo tampoco la hice. Bueno, sí la hice, pero está toda mal hecha, así que es como si no lo hubiera hecho. Pues ni se emocionen, ¿eh? Porque yo no la hice. ¿Cómo? ¿Perdón? No la hice. ¿Cómo? No. ¿Cómo? ¿Qué tienes? No hubo tenido razón, ve a la enfermería porque Lupe está grave. Sí. No, Marta, no tengo nada, estoy perfecta, al contrario, estoy mucho mejor. ¿Qué? No, no, es que no la hice. ¿Qué tiene? ¿Qué tiene? Lupita. ¿Qué? Que tú nunca dejas de hacer la tarea, ningún día. Entonces, la verdad, ¿estás bien? A ver, ustedes me dijeron que no siempre es bueno estar haciendo todo lo que los demás creen que es bueno y lo que los demás creen que se debe hacer, entonces... Pues eso es la tarea. No, 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 maestra, tú de plano no entendiste nada. A ver, explícale otra vez lo que quisimos decir con eso, ¿no? ¿Cómo que ya te vas? ¿A dónde vas? Voy a hablar con Iñaki porque ahora que me acuerdo, ese güey me tiene que aclarar algo. Pues dile a que te pase la tarea. Ay, sí. Es una idiota también, Lupita. ¿Qué? No manchizas la tarea. No. Lupita. Es que aparte de todo me estropeó la ropa. Ay, Teo, ya. Basta. Toda última hora se lo hagan. Stop it, please. Pues, no estoy hablando de Luján, estoy hablando de mí, de mis problemas. ¿En serio estás obsesionado con ella? Que Luján esto, que Luján lo otro, ya. Ay, ya, no me digas que estás celosa. ¿Celosa yo de esa camionera? Por supuesto que no. Pero es que es todo el tiempo Luján, Luján, Luján. Ya, me duelen los oídos. Bueno, a ver, ok, explícame. Si no puedo hablar con mi novia de lo que... de mis problemas, ¿con quién voy a hablar? ¿Sabes qué? Yo creo que mejor me voy a tomar un poco de aire fresco afuera. Resulta que eres la víctima, ¿no? Sí, ya, me es histérica. Idiota. ¡Teo, Teo, Teo! Ay, te andaba buscando, Siraj. Oye, ¿me puedes ayudar con los ejercicios de mate? Híjole, ahorita no, es que ahorita no puedo. Ay, please, un ratitito, porfa, sí, me haga favor. Please. Bueno, órale. Ay, qué lindo. Aquí. Sí, ahí, 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 que se tira. Ve nomás, la chaparrita ya agarró a otra nueva víctima, ¿eh? Qué bueno que te salvé. Oye, Luján, necesito algo que yo. Híjole, no puedo, me tengo que ir a cambiar. No, 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 espérame, espérame. Es que nada más quería felicitarte. Este, ¿cómo, por qué? Porque creo que te defendiste muy bien por las acusaciones de Luis Palacios. Este, no, yo no me defendí muy bien. Yo dije la verdad. Y ese punto ya lo aclaramos, así es que yo no hice nada. Ay, vamos, Luján, los dos sabemos que tú tuviste que ver con ese robo. Se ve que no se te han olvidado tus mañitas, ¿eh? ¿Cómo, cómo qué mañitas? Pues todo lo que aprendiste en la calle. Quería tu tutor de cómo se está gastando su dinero. ¿Sabes qué? Está pagando la mejor escuela del país para que tú te lo malgates comportándote como te comportas, ¿eh? ¿Te da mucha risa? Mira, te voy a decir una cosa, ¿eh? Vengo nada más a felicitarte. Digo, te deberías haber quedado en la calle, pero mientes muy bien, ¿eh? Muy bien. Víjale. Luciano, ¿cómo estás? ¿Cómo te fue? ¿Cómo te fue? No. No, 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 Manches, no me digas que no te aceptaron. Empiezo mañana. ¡Ay, me empiezo! ¡Qué bueno! ¡Ay, qué padre! ¡Qué padre! Es más, ya le puedes regresar la ropa, ¿eh? Al T.O.S. Ya no la necesito, ¿por qué? ¿Qué crees? ¿Qué? En la empresa me van a dar un informe. ¡Uy! Bueno, le voy a llevar esta ropa a Teo. ¡Espérate! ¿Qué? ¿Qué? Que no se vaya a querer pasar de vivo, el tal pájaro loco de T.O.S., ¿eh? Ok. De paz, ya te digo. Ya estás. Bye. Bye. ¿Qué haces aquí? Nada, estoy checando mi ropa porque luego se confunde con las sábanas. ¿Pero tú qué haces aquí? ¿Ya me estás siguiendo otra vez? Claro que no, Teo. Yo vine a dejar mi ropa sucia. Y pues vine por unas sábanas limpias, o sea, nada más. José. ¿Por qué me mientes? Tú oye, a mí no me importa la ropa. Lo que me importa es la acción, de mentirme. Ah, ¿cómo puede ser que después, todo el tiempo que estuvimos juntos, se pongas así? Hasta ahorita, te doy cuenta de... Mi ropa. ¡Jose! Voy Luján, te llegó un fax Es de tu tutor No, no, no puede ser Pensé que habías aprendido algo, pero parece que me equivoqué Te prohíbo que sigas viendo a ese muchacho en la calle Ah, bueno, este señor no tiene derecho a decirme con quién me junto y con quién no Bueno, ¿yo qué? Díselo tú a él No, 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 va usted a ir a decírselo a usted mismo A ver, a ver, yo no tengo nada que ver aquí, ¿eh? No, no, ¿cómo no? Usted sabe dónde está, usted lo conoce, es evidente que lo conoce Luján, yo no sé nada, ¿sí? No, 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 sí sabe No, obviamente sí sabe, porque entonces, ¿cómo se enteró? Querido tutor No, 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 querido tutor, nada Señor tutor Me gustaría saber ¿Qué tipo de relación tiene usted con Gastón? Y la razón de por qué él sabe cómo encontrarlo y yo no Eso me molesta y me parece muy injusto Tampoco es justo que me diga con quién tengo que juntarme Y con quién no Ya estoy bastante grandecita como para saber elegir con quién salir Eso me lo siento Ya estoy certaine ¿Qué tipo de relación te hace star a